bienvenidos sean todos soltaron a los perros muchachos mañana se nos viene la jauría y ya vamos a ver de qué se trata esto nosotros logramos recuadrar 58 mil tokens de docs vamos a ver cuánto de esto nos van a repartir esperemos que por lo menos el claim sea algo importante y les voy a explicar aquí el paso a paso de cómo hacerlo correctamente incluso hay una forma de poder hacerlo sin necesidad de tener que estar pagando comisiones tal cual como es aquí si usted tiene incluso miren que esto se lo trae directamente la comunidad de docs que usted hace directamente su depósito en la billetera de vid que no tienes que estar pagando en ninguna comisión estemos pendientes y aprovechar este dato que tenemos acá entonces tal cual como vemos aquí en el centro de anuncios de vidget va a estar listado para trading directamente recordemos que el aero se va a empezar a repartir desde mañana en la mañanita lo que sería las 12 huetes utc entonces aprovechan va a estar la repartición después se nos viene el 23 de agosto que se libera para trading entonces como lo vamos a hacer únete a vidget con bien la ser referido porque de esta forma entonces lo que nos den por aquí de tokens tal cual como vemos aquí dentro de estas personas que se unieron con mi enlace también de docs y que se unen con mi enlace de vid va a estar participando para que yo voy a repartir los tokens obtenidos de esta parte aprovechen porque simplemente es ganas de aprovechar junto a toda la comunidad vamos a disfrutar esto fue plata regalada plata gratis entonces la idea es que todos disfrutemos de esto no entonces cómo lo vamos a hacer nos vamos sencillito recordemos que yo había abierto una billetera paralela para cada cual es pan 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 está acá sencillo entonces nos venimos por acá así te va a aparecer al inicio ya después de que tú hayas reclamado te va a decir simplemente ya está enviado para depósito bueno entonces usted se viene depósito de change no la vio escoges puedes escoger la iguales de telerán recordemos que para esta opción vas a tener que pagar ton coin vas a tener que pagar una comisión un gas como lo solemos llamar en el tema de blogs en entonces aquí en el momento que quieran hacer la repartición de la hidro probablemente se colapse esta red tengas que pagar gas mucho más alto entonces por eso te digo vamos a aprovechar que bidget está gratis adicional tienes el referido por aquí entonces cómo lo hacemos sencillito nos vamos a exchange continuo escoges tienes múltiples opciones o cae x by bidget como les dije bidget tiene la opción de que sea gratis aceptas y simplemente debes colocar aquí dos datos recordemos que la red de ton habitualmente nos pide adicional de la red o la wallet te pide también un memo en este caso para la red de bidget no te lo pide entonces lo que debes hacer es venirte directamente por acá si tuvo inicias te va a aparecer de esta forma sencillito el uide te lo vas a encontrar por aquí copias pegamos le damos a depósito depositar escoges la moneda que en este caso va a ser docs ya está totalmente disponible acá recordemos que adicional debes tener también el calle sella ejecutado para que por lo menos te permita ingresar capital no red de ton coin miren que aquí no te da el memo simplemente le damos copiar pegamos y enviamos yo en este caso no voy a enviar porque ya envié estos 58 mil por aquí no quiero que por tema de multi cuenta y vayan a bañar o no nos vayan a repartir nada no entonces es sencillito simplemente uide wallet enviar más nada simplemente después nos quedamos a esperar y aprovechar lo que sea que nos van a repartir miremos que está teniendo volumen de mercado importante por aquí tuvo 3.45 millones volumen de mercado en el precio actual ahorita están 0.014 veamos que a final de cuentas estado llevando a lo largo de la última semana una tendencia alcista aquí evidentemente tuvo un movimiento a la baja se ejecutó una venta de mercado bastante importante pero se ha estado manteniendo la tendencia vamos a estar muy pendientes porque muy probablemente la gran mayoría de los que hayan recibido este hydro o reciban una cantidad importante van a querer vender son muy pocos los que van a estar de holder sin embargo vamos a ver también cuáles son las políticas que ellos van a emplear para esta repartición puede ser de que de repente no los den grañadito puede ser que no los den una relación de repente no nos den los 58 mil sino que de repente sea 1.10 1.100 1.000 no sabemos cómo van a realizar este hydro no lo importante es que al final de cuentas dinero gratis es dinero que simplemente te necesito emplear poco tiempo nada hay que estar invirtiendo dinero tampoco para tú poder retirar aquí es simplemente plata gratis incluso miren cómo se nos vino primero que la hidro de master combat no entonces aprovechemos cómo lo va a hacer te suscribes te vas a vivir que te registras con nuestro afiliado retiras a tu wallet y simplemente espera sin ningún problema en el momento que nos den el dinero lo repartimos entre la comunidad como nos gusta hacer entonces bueno nos vemos una próxima hasta luego